Buenos días, tardes o noches mis queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de Inglés, los cómo sí, por qué es la serie en la cual analizamos la estructura de inglés para aprenderlo de la forma más rápida y eficiente posible. El día de hoy vamos a ver el presente perfecto y les tengo buenas noticias. Este va a ser el último tiempo que vamos a ver por un rato. Eso no quiere decir que ya no haya más tiempos, seguro que hay, pero con los tiempos que han acumulado hasta este momento ya tienen suficiente para tener una comunicación fluida en el idioma inglés. Hay algunas cosas así un poquito más elevadas y que la verdad sí es importante que aprendan, pero no es lo más urgente. Por el momento, ya que tienen las bases suficientes, vamos a poder cubrir temas más amplios, vamos a hablar de cosas que no hemos hablado y que deberíamos hablar antes de que vayamos a esos tiempos. Porque yo escucho sus quejas, no se preocupen, yo entiendo que los tiempos son un poquito frustrantes y los vemos todos de corrido así, pero por eso los hice a lo largo de nueve semanas. Este tema es un poquito complicadito, generalmente este es el que más problema le da a los estudiantes que están empezando, entonces no se preocupen si no le entienden bien a la primera, pueden verlo las veces que sea necesario, pueden dejar sus preguntas en los comentarios o pueden pedirme ayuda en la página de Patreon, ya hablaremos de eso al final del video. Por el momento, vamos a comenzar. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Los temas que hemos visto cubren realmente todo el espectro de cómo funciona el tiempo, ya hablamos de pasado, de presente, de futuro, hablamos de imperativo, que no lo puse aquí porque no entiendo cómo encajarlo en una línea del tiempo, con el imperativo no tiene tiempo, pero ya tenemos suficiente para comunicarnos y eso está excelente. Si han ido siguiendo la clase hasta ahora, entonces ya pueden expresarse de forma básica con algo de vocabulario que vayan adquiriendo, realmente con que tengan un diccionario a la mano es suficiente para que puedan defenderse en una buena conversación en inglés. Todavía algunos detalles que vamos a ver, los primeros van a empezar la próxima semana, pero nos falta un tiempo más y este es muy importante porque es un tiempo con potencial, que es algo que no hemos visto hasta ahora. Vamos a verlo en nuestra línea del tiempo. Aquí es donde encaja. El presente perfecto. El nombre es confuso, lo sé. Si lo odian, los entiendo. Yo también lo odiaba cuando empecé. No sé realmente por qué un tiempo pasado tiene un nombre presente, pero pues esas son las vueltas que da la vida. Ahora, estoy seguro que algún día lo investigaré y a lo mejor lo menciono en un video futuro. Cuando hablamos del presente perfecto, estamos hablando de algo que ha sucedido en el pasado. Es decir, al igual que el pasado simple o el pasado continuo, es algo que empezó y terminó. Pero, a diferencia del pasado simple, el pasado continuo y todos los otros tiempos que hemos visto, el presente perfecto se caracteriza porque es algo que podría suceder de nuevo en el futuro. Es decir, no estamos hablando solo de nuestro pasado, sino del futuro también. Es un tiempo con potencial. Estamos hablando de pasó tal cosa y podría volver a pasar. O si es negativo, no pasó tal cosa, pero algún día podría pasar. O si es una pregunta, ¿ya te pasó esto o todavía te va a pasar? Y esto puede ser un poquito confuso al principio, pero básicamente estamos hablando de un tiempo que no está completo en el pasado, sino que lo vamos a completar en algún momento del futuro. Y cuando lo completemos, se va a convertir en pasado simple. Pero por ahora, estamos esperando a ver ese potencial. Y puede que solo lo veamos hasta el día de nuestras muertes, pero no es el momento para ponernos filosóficos sobre lo que viene después de eso, porque para cuando salga este video, tristemente, probablemente la pandemia todavía siga. Entonces, vamos a hablar de cosas más alegres. Por ejemplo, ¡verbos regulares! Les tengo una excelente noticia con esto, y es que, si ya se aprendieron la regla de los verbos regulares en pasado simple, felicidades, ya se saben los verbos regulares en presente perfecto, porque utilizan la misma forma, la terminación ED. Si se acuerdan, no necesito explicarles, si no se acuerdan, ya se los expliqué, vayan a ver el otro video, denme un poquito más de minutos, para que YouTube empiece a apagarme, por favor, se los ruego. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en los verbos irregulares, que hay que memorizarlos. ¡Otra vez! Sí, puedo sentir sus caras a través del tiempo y el espacio, sé lo que están pensando, y sé que están a punto de cerrar este video, por favor, no lo cierren, no lo cierres, anda, dame chance, te explico, te prometo que no es tan difícil como parece. Los verbos que hemos visto hasta ahora han tenido dos formas, la forma en infinitivo, que es como viene en el diccionario, y la forma en pasado simple, que pues es la que usamos en pasado simple. Ahora vamos a ver una nueva forma, que es el pasado participio. Esta es la forma que vamos a utilizar para el presente perfecto, es una forma verbal, no un tiempo, que quede claro en la distinción entre el pasado participio, que es una forma verbal, y el presente perfecto, que es un tiempo. Lo especial del pasado participio es que no solo funciona para el presente perfecto, sino que también funciona como adjetivo. Es decir, si van a describir algo usando un verbo, como por ejemplo, cansado, revuelto, dormido, escondido, amarillo, amarillo no es un verbo, pero la idea es esa. Si van a describir algo usando un verbo, van a utilizar el pasado participio, porque ese va a ser su adjetivo. Por ejemplo, con el verbo hide, esconder, hid, escondió, escondiste, escondimos, etc. Paso simple. Pasado participio es hidden, escondido. Por ejemplo, tenemos una película que salió el año pasado, que es A Hidden Life, una vida escondida. En este caso, hidden está funcionando como adjetivo, pero es nuestro verbo en participio. Si es una lata que tengamos que aprendernos otra forma de todos estos verbos, pero la ventaja que tiene es que la podemos utilizar para múltiples cosas, no solo para el presente perfecto. Entonces, no es que digamos una pérdida de tiempo, es algo que nos va a hacer bastante práctico. La otra ventaja es que, digamos, la mayoría, bueno, quizá no la mayoría, pero como la mitad, podríamos decir, de los verbos en pasado participio, utilizan la misma forma que utilizaban en pasado simple. Por ejemplo, fed, alimentar, sigue fed, thought, pensar, thought, fight, pelear, fought, etc. Aquí se los puse en color crema. Los que no cambian, están en color crema, están al lado del otro, entonces es fácil identificarlos. Los que sí cambian, se los puse en rosa, que son palabras como hide, ocultar, o esconder, que se convierte en hidden, pasado simple, y hidden, en pasado participio. Bite, morder, se vuelve beaten. Swim, nadar, se vuelve swam. Hay un caso especial por aquí, que es el verbo get, que se vuelve gotten, pero solo en inglés estadounidense. En inglés británico, se mantiene como got. Sí, da un poquito de miedo al principio, pero no se preocupen. En la tablita de verbos que les puse en Patreon, ya viene incluida la forma de pasar por principio, entonces, si están suscritos a mi Patreon, tienen acceso a eso. Aquí está todo bien explicadito, no se preocupen. A lo mejor si analizamos algunas oraciones, queda un poquito más claro cuando usamos el presente perfecto. ¿Vale? Vamos a ver nuestro ejemplo, como siempre. La estructura es sencilla. Trevor, sujeto. Has, auxiliar. En este caso, vamos a iniciar con nuestro sujeto, Trevor, y vamos a continuar con nuestro auxiliar. Ahora, hasta este momento, los auxiliares como se usaban, han sido do, did, el verbo to be. Esta vez vamos a utilizar el verbo have, como auxiliar, conjugado, cuando sea necesario, como has. Luego lo vamos a continuar con nuestro verbo, que puede estar con la determinación, si es irregular o si es irregular, conjugado, como corresponde. En este caso, el verbo to be, en pasado participio se vuelve been. B-E-N-E. Y continuamos con nuestro complemento. Entonces, vamos a ver la oración y su significado. Trevor has been in a movie before. Trevor ha estado en una película antes. Es decir, ya sucedió en el pasado, en algún momento que ya terminó, y puede que vuelva a pasar. A lo mejor Trevor está en una película en este momento, y está hablando sobre que no es su primera película. O a lo mejor quiere volverse actor algún día. Entonces, tal vez luego esté en otra película. O tal vez nunca pase. Ese es el asunto con el presente perfecto. Estamos hablando de un potencial que es incierto. No sabemos si se va a dar o no se va a dar. Pero sabemos que hay la posibilidad. No es como el pasado simple que lo hablamos cuando algo ya terminó. Finito, para siempre. El presente perfecto lo usamos cuando tal vez se repita. Ahora vamos a ver las oraciones negativas y las preguntas, que ya sabemos cómo funcionan realmente, pero vamos a darles el repaso. No más, porque sí. Trevor, sujeto, Hasn't. Es decir, nuestro auxiliar have o has con la terminación not. Luego el verbo conjugado en pasado participio. Been y luego el complemento. Trevor hasn't been in a movie before. Ahora, aquí cambia un poquito nuestro significado. No es exactamente lo que dijimos antes, pero sigue siendo bastante relacional. Trevor hasn't been in a movie before. Trevor no ha estado en una película antes. Es decir, en el pasado no sucedió, pero en el futuro puede que tal vez. O tal vez en este momento está sucediendo. Tal vez Trevor está filmando la película mientras hablamos. Ahora vamos a ver la pregunta. Has, auxiliar, Trevor, sujeto, been, verbo conjugado, in a movie before. Has Trevor been in a movie before. Ha estado Trevor en una película antes. Yo estoy preguntando porque no sé si Trevor ya estuvo alguna vez en una película, pero sé que hay la posibilidad de que en este momento lo esté o que en el futuro lo vaya a estar. Trevor tiene el potencial de aparecer en una película. Incluso si a mí no me es seguro si ya pasó o no. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, He visto este show desde el primer episodio. Es decir, comencé en el pasado, el primer episodio, y lo he visto hasta el punto en el que se encuentra ahora y puede que lo vaya a continuar viendo. No hemos pensado en un plan aún. Es decir, en el pasado no lo hicimos, en el presente no lo estamos haciendo, pero en el futuro podríamos pensar un plan. Has she flown a plane before? Ella ha volado un avión antes. Es decir, a mí no me consta, no sé si es a Meliard Card o si es simplemente una persona que decidió subirse a un avión, pero me parece que puede pasar en algún momento del futuro. por eso estoy preguntando y la respuesta como siempre es utilizando el auxiliar. Yes, she has o no she hasn't. Espero que con estos ejemplos haya quedado bien claro porque el ejercicio de esta semana es doble. Primero, quiero que escriban sus propias oraciones utilizando el presente perfecto para que nos quede bien definido y que entiendan bien exactamente cuándo lo utilizamos. Y segundo, que hagan un texto utilizando todo lo que han aprendido hasta ahora. Es decir, todos los presentes, todos los pasados, todos los futuros. Porque una vez que hagan esto ya podrán comunicarse en inglés semifluido, no perfecto, pero suficiente para que puedan platicar con alguien teniendo el vocabulario. Y de ese vocabulario vamos a comenzar a hablar en la próxima clase. Vamos a empezar a ver algunas partes de la oración que utilizamos en el complemento que es algo a lo que no le hemos puesto mucha atención. hasta ahora entonces no se preocupen yo sé que se ve un poquito ignorado hasta ahorita pero si lo vamos a acudir. Si les gustó o les sirvió este video les invito a que me apoyen en Patreon.com para producir más de estos videos y para que obtengan algunas recompensas. Pueden encontrar sus nombres escritos en los créditos de estos videos así como también pueden tener acceso a material de estudio exclusivo que le proveo solamente a los estudiantes de Patreon y hay algunas otras recompensas que pueden consultar en Patreon.com diagonal Rex Hernandez. Esto ha sido todo yo soy Rex Hernandez pasen buenos días tardes o noches y no dejen de aprender. ¡Gracias!